Conciencia en el consumo. Es mucho mejor práctica que luchar por el árbol no hacer que otros que a nosotros le dedicamos nuestro tiempo a través del dinero ¿no? y los esponsoreamos para que avancen por sobre distintas zonas y hagan distintas prácticas ¿no? Peleamos contra Monsanto pero compramos las galletitas de la harina que se la está fumigada ¿no? entonces empezar a tomar conciencia de esas cosas, no sé queremos cuidar al planeta pero pierde el inodoro un chorrito de agua y nadie lo arregla y eso son 200, 300, 400 mil litros de agua al año ¿no? imaginen un lago que ustedes están tirando por la cañería a su vez todo el mundo todo el tiempo ¿no? no, no, no es no, entonces creo que nuestra apelación es a la conciencia en el consumo entender que somos nosotros quienes nos estamos fumando el planeta y no busquemos responsables a grandes corporaciones o empecemos por casa para poder reclamarles a ellos por lo menos tenemos que tener el culo lo más limpio posible no sé es mi visión es lo que quiero compartirles independientemente de la ideología o el partido que piensen si o si compartimos el planeta y es la casa de todos y vamos a tener que aprender a llevarnos bien a charlar y a coordinar ordenadamente para hacer de esto un lugar cada vez mejor y no cada vez peor ¿no? o sea es muy simple que problema tenemos en la actualidad 50 años más del hombre con estas prácticas en la tierra se acaba el mundo 50 años sin el hombre se regenera es muy claro qué problema tenemos ¿no? para mí es mi visión ¿no? pero bueno quiero compartir para que vean otro punto de vista yo elegí vivir acá para mostrar que se puede vivir distinto que se puede pensar más lo que hacemos más lo que elegimos ¿sí? salir un poco del sillón reclinable y de Tinelli a las 11 y poner el cuerpo en acción ¿no? la práctica más sustentable es tomar conciencia de nuestros hábitos de nuestro consumo de nuestra forma de la vida que elegimos llevar adelante a quien apoyamos con nuestra energía ¿no? porque no nos damos cuenta para quien estamos trabajando pero quédense tranquilos que para ustedes no va en la mayoría de los casos entonces acá se está intentando hacer algo distinto una nueva forma un una nuevos conceptos o a veces muchos antiguos ¿no? retomamos un poco también lo de muchas culturas ancestrales que tenían prácticas y principios mucho más sabios que los actuales sin duda con esto llegamos a dentro de nuestra conciencia está la preservación del bosque ¿no? que es esto ¿no? las reservas naturales privadas en un esquema integral de urbanización de urbanización ¿sí? contemplar las reservas privadas y que sean un fuerte de un lugar como su emblema como su signo nos parece fundamental además el avance que se ve en esta zona es muy claro nadie se le cae una idea recibe un terreno cuántas parcelas hace van al agrimensor el agrimensor le hace una cuadrícula perfecta porque tampoco se le cae una jota al agrimensor ¿no? entonces cuadrícula calles gente sin ningún plan sin ningún orden y eso destruye todo es lo más insustentable entonces nosotros imaginamos una expansión demográfica ordenada queremos empezar por acá nos gustaría que la práctica se extienda a muchísimos lugares ¿no? pero empecemos a pensar cómo estamos cómo queremos nuestro medio nuestro entorno trabajemos bueno a través de la asociación civil que conformamos vecinos se formó este vínculo para que ustedes vengan y puedan cuantificar el aporte ecosistémico y las distintas especies que existen y se preservan para poder declarar reservas naturales privadas y en algún momento nuestra idea final e ideal sería tener nuestra moneda basada en la reserva de valor de bosque nativo preservado entonces elegimos que nuestro valor sea el bosque y en el caso en el caso de acá de estas 40 hectáreas el proyecto sería hacer una reserva privada dentro de las 40 un pedazo de esas 40 habría como 25 hectáreas de reserva natural privada y a su vez habría un esquema ahí no sé nos gusta la idea del ejemplo y queremos hacer barrios modelos en formato en materia de sustentabilidad de diseño de urbanización de preservación de hecho la intervención del monte es tan delicada que aporta los caminos colectan el agua lo depositan en distintas zonas aportan la fertilidad se siembran distintas especies en puntos específicos para hacer que el agua brote de nuevo hacia la tierra bueno tiene miles de prácticas que son degenerativas yo estoy de la creencia que con una mínima intervención o una cooperación se puede dar algo sinérgico con el monte y potenciarlo digamos asistir en la regeneración y hacer que esta sea más rápida que lo que se da naturalmente no sé para eso capaz que los necesitamos ustedes nuestra idea es que el esquema de reservas naturales y se puedan hacer muchas reservas naturales privadas facilitadas a través de la asociación civil para que mucha gente pueda empezar a o donar o ver como se hace en una plataforma para que eso sea reconocido y sea más público no sé ese sería mi ideal que todos podamos aportar para que existan reservas naturales privadas y decir bueno no yo tengo dos metros de una reserva natural privada en algún lado y todos aportamos dos metros y si todos aportamos dos metros en todos lados sería una fiesta de reservas árboles y cosas impresionantes creo en la fuerza de lo colectivo también y creo que a eso apuntamos en el nuevo tiempo en los tiempos venideros ¿no? a organizarnos mejor social y políticamente y poder coordinar para que las cosas que queremos que sucedan sucedan realmente y nosotros lo que visualizamos acá es una bioregión sustentable de muchos productores orgánicos naturales con los mismos principios con los mismos valores coordinando para tener en primera instancia una economía a pequeña escala sustentable que se pueda ir expandiendo y ir expandiendo las reservas naturales las coordinaciones las formas tratar de generar una célula o un modelo de coordinación conjunta una pregunta de varias personas ¿qué tienen relación o contacto con alguna reserva pública o parque nacional o qué percepción tienen de de esos estratos? no sé yo tengo una experiencia particular ahí digamos la institución pública está muy oxidada existe la reserva natural el parque nacional y están los trabajos del parque nacional los guardaparques nacional hacen más de policías y multadores muchas veces que de acción específica en el lugar es como no sé veo que hay muchísimo potencial de hacer un montón de cosas y cosas que realmente aportan en conjunto la intervención del hombre en el medio está y es innegable dejarlo inmaculado y no usar ese espacio para que se den distintas cosas trabajos o cuestiones como todo está bueno en los parques nacionales todas las estructuras están oxidadas las coordinaciones son bastante pobres por lo menos mi experiencia con los pequeños parques y bueno no sé y a su vez tengo entendido que declaraciones de muchos parques nacionales dejo afuera a muchas personas que eran habitantes de toda la vida de esos lugares y por una cuestión de un plumazo los verdaderos dueños de la tierra los habitantes quedaron afuera o fueron intimados por la policía y no sé son las cosas que yo escuché que me llegaron que para mí la tierra es de quien la habita sobre todo y una cosa si una persona tiene por ejemplo 500 hectáreas de bosque y quiere hacer una reserva privada ¿cómo sería cuál sería el objetivo de esa reserva privada para el dueño del campo? ¿cuáles serían los pasos o qué gana y en qué se va a transformar su campo al declarar la reserva privada? nuestra idea por lo menos nuestra idea global yo no soy ahí Juan Pablo ahí hablé que no va a venir él es el específico de los bonos técnicos nuestra idea es que la reserva sea privada pero de muchas personas que el dueño del campo deje de tener la reserva en sí y pase a ser de alguna asociación o algo con más transparencia para el manejo de la reserva natural pero es una conservación es una conservación o es una cuál sería el estatus de de reserva como reserva de uso no de conservación ah como que nadie puede entrar igual eventualmente se van a poder entrar a hacer distintos trabajos claro van a tener que hacerse las mediciones todo y se podrá hacer algún paseo específico claro pero no es no claro pero no tiene un objetivo de urbanización no no tiene un objetivo de urbanización claro de reserva exclusiva la idea es que no como el caso de este el caso de este de este campo hablaste de 25 hectáreas que sí entrarían en un estatus de conservación exacto y el resto de un manejo exacto el resto va con manejo claro intervenido claro pero no no hay ganado en esas 25 hectáreas no hay no hay algunos algunos recorridos unos senderitos por la zona de reserva exacto claro pues si no perdería el sentido de conservación totalmente la idea es que sinergizarnos con el monte y hacer un diseño urbano donde en este espacio haya pocas casas nuestra idea es que haya 4 o 5 lugares todo rodeado de reservas naturales separado de hectáreas de las otras casas ¿no? las casas dispuestas en pequeños lotes donde sí se va a poder intervenir donde sí van a tener su espacio privado pero va a ser de alrededor de 2000 metros cada 5 hectáreas o sea una intervención muy pequeña digamos ¿no? sí entonces la idea acá igual es estamos con Gustavo no sé de que vos hablaste la idea es que acá funcione la universidad de farmacultura en breve en breve ¿no? de acá a un año claro la idea es que el campo este específico sirva para estudios no sólo práctica de conocimiento técnico sino también espiritual porque creo que ambas cosas van de la mano ¿no? sí y para evolucionar en cuestiones prácticas y técnicas a veces hay que ir más para adentro que para afuera porque no sé siempre la culpa la tiene el otro y nunca nos hacemos cargo de lo que nos pasa y siempre somos más nosotros que el otro ¿no? el otro nos viene a mostrar eso es una filosofía de vida ahí bueno no, perfecto sin más ahí ya los libero para que puedan chequear su Facebook tranquilo y están ahí ya cerca de la Babilonia compren Coca-Cola y les vuelve el alma al cuerpo ¿alguna tiene alguna pregunta? no, yo que comparto mucho de lo que decís pero a veces no me cierra con cómo es el campo o sea con cómo es actualmente hablando también del tema del igustro insistiendo yo entiendo que son filosofías distintas y pensamientos distintos pero creo que tampoco están visualizando esa problemática y que no sé me hace ruido me hace ruido porque comparto muchísimo lo que decís pero no lo veo pero no lo veo yo te invito cuando vos quieras a venir a hacer prácticas de combatir especies invasivas y te vas a dar cuenta y te vas a dar cuenta del planteo no tenés la dimensión de lo difícil que puedes llegar a ser y lo trabajoso y eventualmente te invade por todos lados porque no podés hacer la práctica del otro lado del campo entonces pero vos decís que hay que empezar por uno y entonces ¿qué pasa? el monte no sé mi visión es que el monte eventualmente coordina de una forma muy extraña que tal vez estudiándolo con mucho tiempo uno puede llegar a interpretarlo mejor ¿no? viviéndolo más de adentro a su vez ha pasado en este campo solo seis años que hay que distintas especies avanzan invasivamente tomando todo el campo de repente el romerillo tomó todo el campo y aparecieron árboles de romerillo así y un año se secaron todos y desaparecieron y era una plaga total era solo romerillo pero bueno articula una forma climática etcétera etcétera que termina coordinando a un nivel que por lo menos con mis conocimientos hoy no puedo interpretar si alguna vez pensé en combatir la liguilla por ejemplo o algunas otras cosas invasivas me embarqué en esa tarea me di cuenta del dimensionamiento y de la explosividad porque vos cortas una pero aparecen seis sí bueno Andrés igual está bueno yo como de la mano de lo que dice raza está bueno visualizar que estos conflictos como estas problemáticas que que hace hincapié Juanma también se dan por la urbanización de estos lugares ¿no? porque o sea no cualquiera trae esas plantas y sabemos que esa problemática se da a la intervención humana de estos lugares y introducir plantas plantas ornamentales que después no van a acorde con el sistema ecológico que se da acá entonces a